mi señor y caballero como me les va yo aquí feliz con el proyecto que les traigo esta vez esta es una caja de lata si que me regalaron traieron las cosillas ahí feas entonces le hicimos ahí un poquito de todo así que vea pasta láminas de seda que están hermosas vea que aquí siempre sacamos provecho a todo y esta cajita hermosa lo que más me gusta la lámina y el proyecto usted puede aquí no hay como algo muy específico sino que yo voy a ponerle lo que yo tengo y lo voy a disfrutar así que vámonos sin más a ver el paso a paso bueno ahora sí vamos a ponernos a trabajar manos a la obra con pasta para modelar porcelana fría lo que usted tenga mi preciosa vamos a hacer algo hermoso yo tengo este molde que les cuento que lo compré hace un montón y casi no lo uso pero ahora quiero sacar todo y darle uso a todos los chunches ajá que tenemos bueno le he puesto aceite para poner luego mi pasta vea con las yemitas de los dedos vamos presionando y vea qué bonito sale super fácil todo completo vuelvo a poner aceite y vuelvo a hacer lo mismo ahora voy a hacer los esquineros verdad con las yemitas de los dedos y vea de una sale hay personas que le ponen talco maicena ya eso es cuestión de gusto recuerde cada maestrillo con su librillo verdad bueno la cajita o el baúl está toda con imprimación porque es lata ahora van a ver adelante tiene una cosa ahí fea que no me gustó una calavera me imagino que era de acuerdo a la película que fueron a ver verdad así que bueno vamos a tapar todo yo arriba la superficie es irregular entonces le estoy poniendo más silla recuerde que a mí me gusta en nuestro caso poner utilizar más silla que es más silla lo que se usa para rellenar los agujeros huequitos de las paredes ajá bueno le voy a poner ahí un poquito en toda la parte de abajo también pero vamos así como jaladita para dar una textura si secamos y lo hacemos alrededor porque la lata de verdad que tiene como de la superficie no es muy bonito ok ahora voy a utilizar mi lámina de seda voy a rasgar los laditos y recortar al centro porque vienen dos por cada lámina en este caso ok ya la tengo recortada y rasgo el otro lado igual mi señora querida lo puede usted recortar en caso de no tener una lámina de seda puede usar servilleta esto es lo que tengamos usemos lo que tengamos ajá saquemos todas las cositas que tenemos y démosle uso verdad a veces decimos no yo no tengo tal cosa y ahí tenemos el montón de chunches verdad y podemos aprovechar todo eso que tenemos bueno ahí con mucho cuidado ir poniendo la lámina ahí es hermosa esa lámina de verdad que quedó espectacular ahí en ese baúlito los colores demasiado bellos ponemos goma pegamento nuestro gel sobre la lámina se pega igual que la servilleta verdad no nos vamos a complicar preciosa de ese comentario que le está pareciendo todo esto que estamos compartiendo con usted caballero si usted no se ha suscrito a nuestro canal le invitamos a darle like ajá dedito arriba suscribirse que es totalmente gratis y no se le olvide activar la campanita verdad para que no se lo pierda ningún tutorial que estamos trayéndole los días lunes y jueves bueno ya empiezo con la pasta estoy poniendo los esquineros poniendo goma para pegar verdad cada es primero hermoso esta técnica me gusta muchísimo porque es una técnica que usted va a ir poniendo ahí lo que aparece si es como la la técnica del anterior del este punto recuerda que se pone todos los chuches que tenga ok y ahora sí estoy poniendo las cuatro esquinas esta piecita que está demasiado hermosa me gustó muchísimo queda súper con mucha paciencia mi señora obviamente respetando el filo de la tapa para que no me lo vaya a presionar ahora con otro molde que me encontré porque lo vi muy peladito en medio de cada una de esas piezas voy a poner abajo esta otra que quedó súper linda sí aquí es disfrutando mire disfrutando cada una de estas piezas igual la tomamos con mucho cuidado ponemos gomita y vamos a pegarla ahí hermoso en la lata también viene una textura abajo vamos a aprovechar no tapando las sino que las dejamos para hacer la textura más bueno bueno ahí seguimos vamos a poner a los lados verdad un par y disfrutando cada una de estas cosas hermosas mi señora usted tiene que sacar todas estas cosas disfrútenlas sari yo no tengo ese molde háganlo con lo que usted tenga preciosa de verdad que sí le va a quedar hermoso me va a quedar precioso porque es una obra suya nosotros sólo traemos la idea si una idea que va saliendo ahí con los chunches que uno tiene obviamente nos ayudamos con la lámina yo le cuento que esa latita difícilmente voy a tener otra así que voy a aprovechar vea que bello queda demasiado bello bueno voy a arriba a poner un poquito de los colores que tiene la lámina es muy muy chic si el rosadito el rosadito si dale like si usted ya está suscrito tú solo le da el like es un poquito y arriba vieras cómo nos ayuda para que el algoritmo de youtube diga les está gustando vamos a compartirlo con más personas sus comentarios mire mi preciosa conchi yo le agradezco a mi señora conchi de pamplona que ella siempre pone comentarios muchos comentarios muchos comentarios en un vídeo sari porque tal cosa sari me gusta esto sari voy a ver tu vídeo es vea yo se lo agradezco muchísimo ¿verdad? porque eso nos ayuda a nosotros siempre lo he dicho no nos ganamos ni nos hacemos millonarios pero eso nos ayuda a ir creciendo en nuestro canal que lo hacemos con mucho cariño y bueno me han pedido me han pedido que porque en algunos canales lo hacen que nosotros no lo hacemos de saludar de decir algunos comentarios y bueno lo vamos a seguir haciendo próximamente ¿verdad? bueno ya pintadito ahí color café toda la parte de abajo vamos a ir con brocha seca aquí disfrute vea ese es otro otro en la parte de los laditos puse ese otro eh estilo para no se vea muy muy vacío vamos con brocha seca en el camino en el camino vamos a ir tal vez hasta cambiando vea que había pintado en color este celeste rosado pero el café me gusta muchísimo entonces da predomino ¿verdad? y lo que hago es que el oscuro queda abajo y el claro arriba ese color me gusta mucho brocha seca brocha seca recuerda pintamos bien y luego pasamos en algunos lados para darle ese toquecito a nuestro baulito ahí nada más es de ir disfrutando eso se le puede poner pintura metálica ¿verdad? de acuerdo a donde usted lo vaya a poner o a quien se lo vaya a regalar ¿verdad? eso es muy importante déjenme su comentario mi señora recuerde que esto lo hacemos para usted voy a hacer la pintura metálica voy a poner voy a poner un poquito voy a dar ese brillito es color cobre aquí un brillito siempre me gusta dar ese brillito a ese tipo de proyectos de alto relieve ¿verdad? hermoso hermoso mi señora este trabajo de alto relieve tiene la facilidad de que usted va a ir conmigo aplica todo lo que usted se encuentra a ver que estamos poniendo estas patinas en cera para dar un poquito de brillo entonces para que usted vea ay si yo no tengo eso no usted apunte todo lo que usted tiene ¿sí? no necesariamente yo pongo de todo un poquito ¿por qué? porque hay gente que dice tengo que hacerlo igual no, no yo voy a hacerlo de acuerdo a lo que yo quiero ¿sí? si no tengo una cosa tengo otra puede ser que tenga este envejecedores añejadores de otro estilo entonces vamos a ir conmigo esta técnica es tan hermosa que tengo esa facilidad de poner todo lo que yo me doy ¿sí? y ¿quién me va a decir que no? bueno así nos ha quedado nuestro baulito ajá nuestra cajita para que usted la disfrute la lámina espectacular ¿verdad? bueno esperado que les haya gustado nuestro número de whatsapp para cualquier información adicional nos vemos en el próximo tutorial bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!